Tenemos una situación similar a la anterior, solamente que ahora va de R3 en R2, la transformación. Yo parto de un vector de tres componentes y llego a un vector de dos componentes. Lo primero que voy a fijarme es si estos tres vectores forman una base. Si estos tres vectores constituyen una base de R3, la transformación existe y además es única. Y si no, vamos a ver qué pasa. Aunque no pidan analizar qué ocurre en el caso en que estos no puedan garantizar la existencia de transformación, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a practicar un poquito los conceptos que acá se van reuniendo para poder resolver este tipo de ejercicios. Bueno, lo primero que me voy a fijar es si 1, menos 2, 0, 2, 0, 1, 0, 4, 1 son LI. Bien, primero, son tres vectores. Si llegan a ser LI, generarían un espacio de tres dimensiones y este espacio es de tres dimensiones. O sea que generan esto. No tengo que preocuparme ahora de demostrar que estos tres vectores generan esto. Por la cantidad de vectores que yo tengo. Si son LI, son una base. Si son una base, van a, perdón, como son tres, van a generar R3. Como además son LI, estoy seguro de eso. Porque no puede ser que una base genere un espacio diferente del espacio donde están contenidos los elementos. Si yo tomo dos nada más, podría ser base de otro subespacio vectorial. Pero si tomo tres y son LI, sí o sí van a generar esto. ¿Sí? Entonces, verifico que sean LI. Son LI como triangulando. Digo, a la fila 2 le resto el doble de la fila 1. 1 menos 2, 0. Esto menos el doble, 0. Esto menos el doble de esto, 4. 1 menos el doble de 1 es 1. Del doble de 0, perdón. Y me queda igual que este otro. O sea, que si a la fila 3 le resto la fila 2, se me va. Quiere decir que no, que no son R1. Porque hay uno, este, que es combinación lineal de estos otros. ¿Sí? O en realidad cualquiera de ellos puede ser combinación lineal de los otros por las características. Pero con que haya uno me alcanza. Entonces voy a verificar a ver si hay alguna contradicción acá. Si hay algún conflicto. Yo voy a plantear. Este vector. 0, 4, 1. Es igual a una combinación lineal de estos dos. Alfa por 1 menos 2, 0. Más beta por 2, 0. Si yo quiero tener un 0 en la primer componente. Y un 1 en la última. Lo voy a mirar así simplemente. Puedo decir que 0 más 1 por 1 me va a dar 1. O sea que beta vale 1. Si beta no vale 1, voy a tener un dolor de cabeza. Porque 1 por 1 más 0 debe ser igual a 1. Bueno, si beta vale 1, alfa debe valer menos 2. ¿Para qué? Menos 2 por 1, más 2 por 1, tiene que ser 0. Ah, este vale menos 1. ¿Sí? No, perdón, menos 2. Menos 2. Además estoy, acá estoy tratando de encontrar lo que ya resolví acá. Este 1 no es otra cosa que este coeficiente que aparece acá. Que este. Este, el que acompaña a F2 cuando lo resto. Y ese menos 2 no es otra cosa que este. ¿Sí? Pero bueno, supongamos que no me doy cuenta o no lo puedo ver acá por alguna razón. Lo puedo mirar acá o resolver el sistema de ecuaciones. La componente del medio me da. Si no, estoy, no me sirve. Pero hubiera tenido acá un problema. Me habría equivocado acá. A ver. Menos 2 por menos 2 es 4. Más 1 por 0, 4. Perfecto. Ahora que encontré esa combinación lineal, voy a verificar si el transformado de 0, 4, 1 es igual al transformado de menos 2, 1, menos 2, 0. Más 1 por 2, 0. Aplicando las propiedades básicas que hacían a la definición de una transformación lineal. Quiere decir que esto me queda. Menos 2 por el transformado de 1, menos 2, 0. Más 1 por el transformado de 2, 0. Menos 2 por el transformado de 1, menos 2, 0. Esto es 3, 4. Más 1 por el transformado de 2, 0, 1. Que es menos 1, 1. Menos 2 por 3, menos 6, menos 1, menos 7. Y menos 2 por 4, menos 8, más 1, menos 7. Y eso tiene que coincidir con esto. ¿Ven que no hay conflicto entre esto y esto? Con lo que me dio. Si acá hubiera tenido otro valor, no podría decir que existe. Podría decir, mejor dicho, que la transformación no existe. Pero acá puedo decir, no solo existe, sino que debe haber infinitas transformaciones. ¿Está? ¿Existe una? Sí, existen unas cuantas. Existen infinitas. Bueno, ya que existen infinitas, vamos a buscar una de ellas. Alguna que nos satisfaga. Para eso necesitamos buscar una transformación o las transformadas de vectores que constituyan una base. Yo tengo este vector, este vector, de este me olvido, no me interesa. Voy a buscar un tercer vector que forme base con estos. Miren, tengo así, el transformado de 1, menos 2, 0, es igual a 3, 4. El transformado de 2, 0, 1, es igual a menos 1, 4. Y ahora busco un tercer vector, por ejemplo, el 1, 0, 0, que forma base con este. ¿Sí? Y le voy a asignar algún vector en el espacio de llegar. Lo primero que tendría que hacer acá es asegurarme que estos forman base. Es que yo lo tiré y lo puse así nomás, pero y si no solo leí, acá. Vamos a verificarlo, ¿sí? 1, menos 2, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0. Lo voy a triangular. Que de hecho está triangulado. Pero lo voy a hacer de la forma tradicional. Fila 2, menos 2, fila 1. Fila 3, menos fila 1. 1, menos 2, 0. Esto, menos el doble, 0, 4, 1. Ya lo teníamos. Esto, menos esto, es 0. 2, 0. Y si ahora la fila 3 le resto la fila 2 dividido 2, me va a quedar 1, menos 2, 0, 0, 4, 1, 0. Esto menos la mitad de esto es 0. Esto menos la mitad de esto es menos un medio. Y veo que son L. ¿Por qué? Porque ninguno se anuló al triangular. ¿Ven por qué este cálculo es relativamente rápido, sencillo y me da mucha información? O sea que ahora estoy tranquilo. Bueno. Acá viene un detalle que a veces es bastante difícil de que ustedes se animen a dar el paso. Muy bien, ya tengo un vector que forma base con estos. ¿Y cuál es su transformado? Lo invento yo, lo pongo yo. Si el problema no me da otro dato, puedo poner cualquier cosa. Y voy a poner el más fácil delito, el 0, 0. Y no hay ningún problema. En los ejercicios surtidos, donde se combina todo, y en los parciales, aparece con frecuencia este tipo de cosas. Donde yo tengo que decidir a qué le asigno o cuál es el transformado de algún vector que complete una base. Esa frasecita sí debería registrar. Muy bien. Ya tengo los transformados. ¿Puedo decir que una matriz A es el transformado de este? Vamos a empezar con este. 0, 0. El transformado de este, menos 1, 1. Y el transformado de este, 3, 4. Sí, pero ¿de qué transformación es esta matriz? Y de la transformación. No. No. Ahora vamos a ver qué hay que hacer. Falta algo todavía. Falta un poco. Esa es una matriz de una transformación. Pero hay que ver de qué base en qué base. Miren lo que voy a hacer ahora. Yo estaría feliz y contento si tuviera los transformados de estos vectores. Del 0, 1, 0. Y del 0, 0, 1. Que con este otro constituye la base canónica. Entonces, esa va a ser la matriz de la transformación, ¿sí? Canónica. De base canónica a base canónica. Cuidado que empezamos con las cosas más raras. Así que, vamos a ir haciendo estos ejercicios con mucha tranquilidad. Y en un diagrama voy a explicar bien esto nuevamente. Voy a escribir este vector. Miren. Voy a decir que 0, 1, 0. Lo voy a escribir como combinación lineal de alguno de ellos. Voy a tomar a este y le voy a restar dos veces este. A este vector le resto dos, cero. Perdón. No. Yo quiero el 0, 1, 0. Voy a usar este vector y le voy a restar. Voy a poner uno menos dos, cero, menos uno, cero, cero. Esto me queda. Uno menos uno, cero. Menos dos, cero. Listo. Tendría que dividir todo por menos dos. Para que me quede así. Cero, uno, cero. Hagan la cuenta y van a ver. Quiere decir que esto sería menos un medio por uno, menos dos, cero. Más un medio de uno, cero, cero. ¿Sí? Menos un medio por uno es menos un medio. Más un medio, cero. Menos un medio por menos dos es uno. Más cero, cero. Y cero, más cero, cero. Muy bien. Ahora digo, el transformado de cero, uno, cero es igual a menos un medio aplicando la propiedad que define una propiedad de las transformaciones lineales, que se refiere a las combinaciones lineales de vectores. Flor de trabalenguas esto. Bueno, yo sé que el transformado de este va a ser un medio por el transformado de este. El transformado del último era cero, cero, cero. O sea que esto es el vector cero, cero. No aporta mucho. Este sí. Me quedaría menos un medio por tres, cuatro. Quiere decir que esto es menos tres medios, un medio por cuatro es dos, menos dos. Ya la cosa va tomando color. Esto me va a servir. ¿Sí? Este, el transformado de este es menos tres medios, menos dos. Ahora voy por el otro. Para el otro, veo que si yo a este vector le resto este multiplicado por dos, elimino este dos, acá me queda uno, así que voy por ese lado. Y no tengo que tener miedo. La otra cosa que puedo hacer es plantear un sistema de ecuaciones. Y ya lo vamos a hacer en otros ejemplos. Bien. Yo digo que cero, cero, uno es igual a qué? A. Igual a, perdón. Dos, cero, uno. Dos, cero, uno. Este vector, menos el doble de uno, cero, cero. Siempre uso estos tres. O alguno de esos. ¿Qué me queda acá? Dos menos dos por uno, cero. Cero menos cero, y uno menos cero. Listo. Ahora aplico la transformación. Por el transformado de uno. Esto es el cero, cero. Me vino muy bien ponerle cero, cero. No hay ningún problema. Así que esto es directamente el transformado de este. De dos, cero, uno. Que es menos uno. Ya tengo lo que necesitaba. Menos uno. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuál es la matriz de la transformación? Que se suele llamar así. La matriz de la transformación canónica. ¿Sí? Es el transformado del uno, cero, cero. Transformado del cero, uno, cero. Transformado del cero, cero, uno. Y esto es. Este primer transformado es cero, cero. Estaba acá. El segundo transformado lo tengo acá. El segundo transformado lo tengo acá. Menos tres medios. Menos dos. Y el otro es menos uno. Esto es lo que yo necesito. Y mi transformación, transformación de x y z. De r3 a r2 es cero, menos tres medios, menos uno, cero, menos dos, uno. Por x y z. Si hago esta multiplicación me queda menos tres medios de y, menos z, y coma. Ya la estoy poniendo así horizontal. Y esto por esto, menos dos x, más z. Esta sería la expresión. ¿Sí? Si ustedes verifican, eso cumple con los, las premisas del problema. Cumple con esto. Con esto, con esto y con esto. Si yo pongo cuatro en i y uno en z. Cuatro en i y uno en z. Me queda acá menos siete. Y acá me queda menos siete. O sea que se cumple esta. Bueno. Ahí ya está resuelto el problema. Yo encontré una de las infinitas transformaciones. Que cumple con estas tres condiciones. ¿Por qué esta es una matriz y esta es otra matriz? Diferente. ¿Ven? Que no es la misma. Más allá del orden de los vectores. Porque yo podría decir, bueno, los pongo en otro orden. No. No tiene que ver con eso. Este es el espacio de salida, r3. Esto es W, r2. Nosotros, cuando tenemos esta base, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 1, 0, 0. Estamos trabajando con la representación de los vectores en la base canónica. ¿Sí? Con lo que llamamos x prima y 3. Perdón. X y z. X y z. Con la transformación voy a ir acá. A través de aquella matriz A de la transformación. Si yo uso esta matriz, estoy saliendo de una base que no es la canónica, y la vamos a llamar B, formada por este elemento, este elemento y este elemento en ese orden, en el primero, segundo y tercero. Y voy a ir, de una representación del vector en alfa, beta, gamma, que son otras coordenadas en esta base, a esta. La transformación va a ser equivalente a esa, pero la matriz es otra, que es de la base B a la E''. Vamos a mencionar acá, este planito, es muy importante, para saber cómo ir de una a otra. Después vamos a ver en otros ejercicios, cómo puedo pasar de acá a acá y de acá a acá, para tener esto. Bueno, hasta el próximo ejercicio.